He buscado las huellas que ha dejado mi ser efímero Entre las costas de una debilitada existencia Sintiendo el gélido posar de mis pasos en este suelo sombrío Después de meses sin habitar el cálido abrazo de la arena Y la ternura de las rocas que amoldaban firmes Los relieves de mi perfil en contemplación al destino La mecánica ósea de mi expresión viva Se suspende en un tiempo refractado por las eras de la muerte Y precipita lentamente en la densidad de un mar infinito Reflejando la mirada perdida de mi alma ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Hoy me entrego al instante de mis carnes resilientes, envuelto en el viento sur que amortigua mis fluidos, refugiado en el cantar de aquellas acuosas almas milenarias, envejecidas envejecidas por el flujo inmortal del azul origen, que materializó su espíritu, que materializó su espíritu errante, bajo la fragua cósmica de soles y planetas destinadas al amor desconocido, con quien sabe que Dios, o principio de los principios o principio de la verdad, sedientas en el espíritu, heria y en el espíritu, oborg. Aquí, no hay una referencia existencia, ¡Vamos! 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 ¡Vamos!